Una obra no importa quién la pinte, no importa quién la haga. Una parte la hace el artista y otra parte la hace el observador. Esta noche en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crieto Público se ha organizado esta muestra donde encontramos una selección de 39 piezas que pertenecen a coleccionistas mexicanos en torno a ciertos temas un poco diversos pero que la curaduría los ha reunido bajo el título de la escena perfecta. Esta es una muestra cuyo proyecto se comenzó a trabajar hace más de tres años. Si bien el grueso pertenece a los últimos tres o cuatro años, todavía hay unas piezas de hace 20, 22 años o algo más. No es ni una retrospectiva ni es una curaduría exhaustiva sobre el proceso de mi trabajo. Pero el concepto museográfico y el concepto curatorial sí me parece que está muy claro. De las cosas más interesantes es la construcción de escenas. El trabajo mío no es la réplica de un momento de la realidad o el retrato de un individuo, sino que conjugo varios elementos para generar una escena que no existe sino en mi imaginación. Todo aquel que de manera, digamos, desprevenida se enfrente a la obra. Se va a encontrar que lo que yo he intentado es crear canales de comunicación con el espectador. Yo no intento hacer una obra, digamos, elitista y lejana que necesite traductores para explicársela al público. Trabajo la figura humana y trabajo los elementos que pertenecen a la iconografía tradicional de la historia del arte y que el espectador se empiece a sentir reflejado para que creemos un diálogo pasivo-activo donde él pueda ir descubriendo lo que yo quiero de alguna manera decirle al oído. Un país como este, hay que admitir que es el gran público, permite una confrontación, digamos, más directa con el público mexicano. Se espera que vayan varios miles de personas a verla durante los tres meses. Para mí es súper importante porque vamos a ver la verdadera reacción del público frente a mi trabajo. Al final, para mí es un aprendizaje frente a mi obra, es un análisis. Al final, para mí es un aprendizaje frente a mi obra, es un aprendizaje frente a mi obra,